El clima en corto con los avisos para México este lunes, 3 de julio. Hoy nos enfrentamos no a uno, sino a cinco sistemas meteorológicos que están causando estragos en diferentes partes de México. El más destacado es la onda tropical número 9, azotando con dureza el sur de la península de Yucatán. Sus consecuencias? Inundaciones y más. Todo en altos niveles de severidad. Pero eso no es todo, hay más sistemas en desarrollo. Si quieres saber más, sigue viendo para no perderte de los detalles. En el norte del país, la humedad del océano Pacífico y la inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera están causando lluvias intensas en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa. Pero eso no es todo. También se esperan lluvias muy fuertes en Michoacán y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima y Zacatecas. Y si eso no fuera suficiente, también se esperan chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y lluvias aisladas en Nuevo León. Todo esto acompañado de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Mientras tanto, en el centro y sureste del país, un canal de baja presión, la onda tropical número 9 y la humedad del Golfo de México y Mar Caribe están causando estragos. Se esperan lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias muy fuertes en Guerrero y lluvias fuertes en el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Además, se esperan intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Todo esto acompañado de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Para mañana, la onda tropical número 9 continuará su recorrido por el sureste del país, interactuando con un canal de baja presión que se extenderá desde el oriente, centro y sureste del país. Esto causará lluvias intensas en Tabasco, Chiapas y Oaxaca, y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del centro y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Por otro lado, la inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del país, junto con la humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, causará chubascos, lluvias fuertes y muy fuertes en las regiones mencionadas. Finalmente, se espera que el ambiente se mantenga muy caluroso a extremadamente caluroso en los estados del noroeste y noreste de la República Mexicana. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 45 centígrados en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, y los 40 centígrados en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En cuanto al viento, se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, se pronostica ambiente templado y posibilidad de nieblas al amanecer en el Valle de México. Incremento de nubosidad en el transcurso del día con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del norte y noreste, de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado y sin lluvias en Baja California, así como cielo medio nublado a nublado por la tarde con lluvias aisladas en Baja California Sur, por la mañana ambiente templado a frío en sierras de Baja California, por la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California. En el Pacífico Norte, cielo nublado la mayor parte del día, lluvias muy fuertes en la región, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas del terreno. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente cálido por la mañana y caluroso durante la tarde. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo nublado la mayor parte del día. Lluvias muy fuertes en la región, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas del terreno. Estas lluvias podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco durante la mañana y de cálido a caluroso por la tarde. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Jalisco. En el Golfo de México, cielo nublado la mayor parte del día. Lluvias intensas en Tabasco, lluvias fuertes en Veracruz y chubascos en Tamaulipas. Por la mañana el ambiente será templado y por la tarde caluroso a muy caluroso. Viento del sureste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tabasco y con posibles tolvaneras en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla en zonas serranas de la región. Lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes en Guerrero, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas del terreno. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento del sur y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región. En la península de Yucatán, cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con lluvias muy fuertes en Campeche y lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo, estas lluvias podrían ocasionar inundaciones en zonas bajas del terreno. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente templado a cálido por la mañana y caluroso durante la tarde. Viento del este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, cielo medio nublado ha nublado la mayor parte del día con lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, además de lluvias fuertes en Zacatecas, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas del terreno. También se pronostican intervalos de chubascos en el resto de la región. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y cálido a muy caluroso por la tarde. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes. En el centro del país, cielo nublado durante el día con bancos de niebla en zonas altas de la región. Lluvias fuertes en Morelos, Puebla y Tlaxcala, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado por la mañana y frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ambiente cálido durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao.